Buenos días, compañeros y compañeras, de manera especial al señor Héctor González, gobernador de la provincia de Cotopaxi, al economista Carolina Báez, coordinador nacional 3, nuestra compañera coordinadora de educación, al señor Patricio Rivera, director distrital de La Maná, a don Juan Villamar, alcalde del Cantón La Maná, asambleístas, autoridades locales, padres de familia, comunidad educativa en general, y de manera muy fundamental a los niños, a las niñas, a los jóvenes y señoritas que se educan en la unidad educativa Guasaganda. Yo quiero iniciar esta cortísima intervención no solamente saludando a La Maná, a Guasaganda y a su pueblo, sino también extraer un poco el regocijo que uno siente al inaugurar una unidad educativa del milenio que tiene una profunda trascendencia en la sociedad ecuatoriana y muy especialmente en Cotopaxi y en Cantón La Maná. Pero junto a ello, la belleza natural de su entorno, el trópico, el subtrópico se une en una exuberancia extraordinaria que realmente llena no solamente de regocijos sino de exclamación al tener un entorno tan maravilloso como este, que hace escenario a una unidad educativa de tanta importancia y trascendencia para el sistema de educación nacional. Coincidentemente, La Maná cumple 31 años de cantonización y aunque parezca paradójico, la unidad educativa Guasaganda cumple 32 años. Si van juntos, van unidos, la historia del cantón es la historia de la unidad educativa. Yo creo que eso es importante, porque si entendemos un poco más allá, la transformación política y económica del cantón va amarrada al desarrollo del sistema educativo, en este caso exteriorizado en la unidad educativa Guasaganda. Y eso es realmente hermoso. También quiero exaltar, por decir algo, que no es solamente el entorno natural tan hermoso, sino que también hay que reconocer que su población trabajadora ha podido transformar y sigue transformando la naturaleza en bien de la comunidad. Es decir, respetándola, transformándola, haciendo riqueza, haciendo trabajo, pero de una manera constructiva, apuntando al futuro que tanto hablaron los antecedores en la palabra. Guasaganda, la unidad educativa, se crea por el Acuerdo Ministerial 3090, un 4 de julio de 1982. Es decir, tiene 35 años de vida. Esta unidad educativa, que hoy día la vemos, así tan linda, tan hermosa, es igual o mejor que las mejores, perdón, que redunden, unidades educativas del país. Como dijo el señor gobernador, por fortuna me ha tocado estar en algunas inauguraciones y me siento profundamente conmovido de estar hoy día aquí, en este rincón de la patria, donde la acción del gobierno del presidente Lenín Moreno, del economista Fander Falconi, se proyecta. Mantenemos el compromiso de continuar con las obras que tenemos contratadas y vamos a seguir construyendo en función de las demandas nacionales, en función de las demandas de la sociedad, pero muy especialmente de los sectores de la patria que han sido o fueron tradicionalmente olvidados por los gobiernos de turno. Hoy día, aquí, en medio del corazón del país, estamos inaugurando esta unidad educativa tan moderna, tan importante para la formación de los niños. Y refleja, a su vez, también el interés del gobierno nacional por los sectores que dije hace un instante más postergados de la sociedad. Es una unidad educativa que reúne las mismas condiciones, les expresaba el señor gobernador hace un rato, que cualquier unidad educativa de los mejores centros de educación del país, como en Cuenca, como en Loja, como en Quito, como en Guayaquil, las instalaciones de esta unidad educativa son igual o mejores que aquellas. Donde la tecnología, donde el concepto de pedagogía se han acercado para ofrecer y otorgar a los jóvenes, a las señoritas, a las niñas, a los niños del país, en este caso de la parroquia Guazaganda, las oportunidades que tanto hablamos. Este discurso que dice calidad educativa y mejora de la educación, se decanta y se traduce en este tipo de obras. Obras maravillosas que llenan de orgullo, no solamente a los ciudadanos de Guazaganda, a los ciudadanos del cantón, de la provincia, sino también a todo el país. Yo quiero hacer especial atención a un tema que habló la señora rectora, y que es inmersa entre la política general del gobierno y, por ende, del Ministerio de Educación. En el ámbito de Educación, son tres ejes fundamentales que no me voy a cansar de repetirlos. El uno, calidad de la educación. Calidad de la educación significa otorgar a los maestros todas las oportunidades para especializarse y mejorar sus conocimientos para ser impartidos a los niños. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de educación de cuarto nivel, de actualización de conocimientos permanentes, porque en el concepto de calidad debemos entender con muchísima transparencia y claridad, más que nada, que la educación se genera y se produce en el aula. En ningún otro lugar, cuando cierra la puerta el maestro, es el enfrentamiento entre el niño y el maestro. Esa relación, esa correlación pedagógica que se establece, va finalmente a traducirse en calidad. Puede haber una unidad educativa excelente como esta, pero si no hay buenos maestros, no vamos a tener muy buena calidad. Pero puede existir una unidad educativa que no tenga toda la infraestructura y todo el equipamiento necesario, pero tiene excelentes maestros creativos, creadores, imaginativos, que saben transmitir los conocimientos a los muchachos, y vamos a tener muy buenos estudiantes y muy buenos profesionales al futuro. Entonces el gobierno nacional hace énfasis en la capacitación permanente, en la actualización de conocimientos de sus maestros, porque es la piedra angular de este proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo tema o el segundo es la relación a infraestructura. Este tipo de infraestructura que dignifica, esta infraestructura que es meritoria para los niños y de manera especial para la población más pobre del país, donde tenemos la responsabilidad histórica de poder ofrecer a los chicos buenas condiciones de enseñanza, perdón, de infraestructura, para que la enseñanza se desarrolle excelentemente. Laboratorios como los que acabamos de visitar, con todos los implementos que la ciencia y la pedagogía moderna lo requieren. Están aquí, en Guasagando, están aquí en esta unidad educativa, donde los niños van a hacer uso de ella, donde los niños se van a beneficiar de esta implementación de equipamientos de punta. Laboratorios de computación, laboratorios de inglés, bibliotecas para mayores y menores, que están abiertas de paso a la comunidad educativa en general. Yo creo que esta obra maravillosa que hoy inauguramos, de alguna forma traduce ese pensamiento, de alguna forma se decanta aquí, y de alguna forma la podemos admirar y la podemos gozar y la podemos de alguna manera también transmitir a nuestros vecinos, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad en general. El tercer eje está en derechos. El derecho constitucional que tienen los niños al estudio, a un estudio científico o un estudio humanístico que propenda a la transformación y al desarrollo del país. Si no tenemos niños educados en calidad, con las adecuaciones correspondientes y conscientes de sus derechos, entonces no tenemos una buena educación transformadora. Porque somos responsables y también creemos firmemente que la educación es el eslabón más importante para lograr cambios sustantivos en la sociedad, no solo ecuatorianas, sino en la sociedad de la región y de los países más pobres del mundo. Creemos en la educación. Pretendemos transformar la educación de calidad. Queremos que los niños, que las niñas, que las señoritas, que los jóvenes tengan en la educación una oportunidad de vida, que sea reivindicatoria, que les permita avanzar en la construcción de una sociedad más digna, más justa. Y ese sueño de transformación de una sociedad más grande, más justa, socialmente más equitativa, se produce aquí, en la relación hogar-escuela, hogar-colegio. Es el binomio que permite complementar una formación integral. Estamos aquí para ello, para apoyar estos procesos, el comprometimiento del Gobierno Nacional, del Presidente de la República, del Ministro de Educación. Estamos acá para asumir las responsabilidades que tenemos al momento, comprometiéndonos firmemente en apoyar toda iniciativa que propenda a defender esos derechos de la educación. Pero junto con los derechos de la educación, ¿quién tenemos otros derechos? El derecho que tienen los niños y niñas a estudiar en paz, en armonía, protegidos de todo tipo de injerencia que atente contra su integridad física o espiritual. Rechazamos profundamente todo tipo de agresión que se produzca en las aulas o fuera de ellas que atenten contra la dignidad, contra la vida de todos los niños y niñas de la patria. No hay perdón. No hay contemplaciones. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias en defender los derechos que tienen todos los niños y niñas del país. Tomaremos todas las medidas administrativas que sean del caso cuando tengamos denuncias y hayamos comprobado hechos dolorosos, malintencionados o malignos que atentan contra los niños. Pretenderemos también y lo haremos de hecho judicializar todos estos hechos criminales que están aconteciendo y acontecen permanentemente en la sociedad ecuatoriana, pero de manera especial en los centros de educación. Es el compromiso del gobierno nacional. Es el compromiso del Ministerio de Educación. Es el compromiso de todos los servidores públicos. De todos los servidores públicos. Es el compromiso conjunto de la comunidad educativa. Padres, maestros, autoridades y estudiantes que debemos autoprotegernos. Más juntos, más protegidos. Debemos perder el miedo a la denuncia, a la agresión y siempre valientemente avanzar en los procesos que nos dignifiquen, que nos ayuden a construir una sociedad más digna y más justa. Yo quiero concluir agradeciendo a todos los presentes y también diciéndoles que este no es un acto de agradecimiento. No lo vemos así. Este es un acto de reconocimiento a la comunidad, a las autoridades locales, a las autoridades provinciales, a los padres de familia. Es un reconocimiento al derecho que tienen los niños y niñas a estudiar. Y a nosotros, servidores públicos, a servir. Estamos aquí para servir al país. Estamos aquí para servir a la población y fundamentalmente a las señoritas, a los jóvenes, a las niñas y a los niños que se educan en estos planteles educativos del país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Un abrazo solidario.